La sangre no estará, al caer la lluvia, se la llevará a ser fiel. Como pidas en tu cuerpo, te vuelvo en nuestras vidas, te dará. Mañana ya, la sangre no estará, al caer la lluvia, se la llevará. La sangre no estará, al caer la lluvia, se la llevará. La sangre no estará, al caer la lluvia, se la llevará. Gracias por ver el video. 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 Gracias.